Lo dicho entonces, hace horas nada más, arribó a Miami finalmente, Lionel Messi con su familia, con Antonella Rocuzzo, con sus tres hijos provenientes de las Bahamas, de las vacaciones merecidas, por cierto, luego de lo que fueron las despedidas, recordemos, de Maxi Rodríguez y de Juan Román Riquelme aquí en Argentina. Lo cierto es que el día de mañana seguramente se realice los chequeos médicos y también posiblemente realice, forme parte del primer entrenamiento. ¿Por qué está en duda ello? Bueno, porque sería a puertas abiertas, por lo menos para los medios el día de mañana, sino a partir del jueves ya a puertas cerradas como suele suceder. Lo cierto es que el día de hoy, de esta manera, ahí está este video que se viralzó, un fanático tomó estas imágenes, es el de remera blanca, mochila negra y short rosa, magenta, bueno, ese es Lionel Andrés Messi bajando del avión, como decíamos, con su familia. Y se trata de Fort Lauderdale, el lugar donde se encuentra también el estadio actualmente de Inter Miami, aunque tienen pensado a futuro realizar uno nuevo de cero, que servirá como sede también para el próximo Mundial 2026. Lo cierto es que este lugar se encuentra en las afueras de Miami, al norte, para ser más específicos. Y bueno, tenemos algunos datos para brindarles, es porque el número 10 de la Argentina y también de Inter Miami, luego de usar la 30 en Paris Saint-Germain, será presentado este domingo en el estadio DRB PNK o Pink Stadium, porque tiene que ver con el color de la institución, de la camiseta, que ya te lo contaremos. Bueno, estará de nuevo bajo las órdenes de Gerardo Tata Martino, recordemos, lo dirigió en dos ocasiones diferentes. Este cobrará un salario que oscila entre los 50 y los 60 millones de dólares al año, que incluyen acciones en el club y debutará, lo dicho, el 21 de julio por la Leaks Cup.